Lucía Heredia y Fran Guerra ya conocen las fechas en las que se enfrentarán al resto de guapos del territorio nacional con el fin de hacerse con los títulos de Miss World Spain y Mr. International Spain. En este caso, ambos certámenes tendrán lugar en Marinador, en Oropesa del Mar. En el caso del certamen de Mr. International Spain se celebrará el día 12 de junio, mientras que el de Miss World Spain tendrá lugar apenas 24 horas después, el día 13. En el caso del certamen masculino, durante la gala los aspirantes vestirán un traje de chaqueta negro con camisa blanca y corbata negra, así como zapatos tipo Oxford. Además, lucirán traje regional de cada una de las provincias representadas. Durante los días de la concentración, los aspirantes mostrarán un aspecto más deportivo, con vaqueros y zapatillas blancas o bañador. En el caso del certamen de Miss World Spain, las aspirantes se enfrentarán a varias pruebas más allá de la gala en sí. Las chicas competirán en un triatlón durante la semana de concentración, además de la prueba Tom Model, la prueba de talento, para la que previamente habrán enviado un vídeo, una prueba de traje regional, una prueba de redes sociales y un proyecto social. Durante la gala, todas las aspirantes desfilarán en traje regional y realizarán un baile con un traje aportado por la organización. Una vez finalice este tramo del concurso, se elegirá a las 20 semifinalistas que desfilarán con el traje de noche elegido por ellas mismas. En el caso de los trajes regionales, que lucirán tanto Fran Guerra como Lucía Heredia, serán dotados por Jairo Villada, mientras que la ropa que vista Lucía Heredia será aportada por Showroom.